Buenas tardes a todos, soy Ignacio Higueras, embajador del Perú en Colombia y es muy grato poder estar con ustedes esta tarde para presentar el evento Conversaciones Cruzadas sobre Arte Urbano. Yo quisiera en primer lugar agradecer muchísimo a los dos artistas que nos acompañan hoy día y que van a ser parte de este diálogo que son Roberto Péremese de Perú y John Smith de Colombia. Sin embargo también quisiera agradecer a otras instituciones, quisiera agradecer en especial a la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Bogotá y también a la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Hace varios meses que venimos trabajando con ellos y de hecho desde el año pasado ya habíamos comenzado una alianza que es realmente muy fructífera. El año pasado durante la Semana del Perú inauguramos un mural de Elio Tupac, un famoso muralista peruano en el Distrito Creativo del Bronx y este fue un primer proyecto que hicimos con la Secretaría y la Fundación y que fue realmente muy bonito. También en este mural que pintó Elio Tupac lo ayudó el muralista colombiano Tito Rodes. Este es un mural que lo inauguramos el año pasado, en el año 2019, por lo tanto probablemente esté en ese lugar hasta el año 2021. Y cuando planteamos ese tema del arte urbano en la agenda de la Semana del Perú, digamos, en mi caso tuve algunas reminiscencias de lo que había podido yo de Aupdón a lo largo del tiempo ver como arte urbano. Y pensando en muralistas, pensé por ejemplo en el artista peruano Félix Oliva. Félix Oliva fue un famoso ceramista, pintor, que al comienzo de su carrera, ahí vemos la imagen del mural que pintó Elio Tupac. Félix Oliva, al comienzo de su carrera, hizo varios murales que pudimos ver en nuestra infancia probablemente. Ahí está Félix Oliva con Carlos de Marconi en las estaciones de servicio de Petro Perú. Y este fue el inicio, digamos, ya era parte de su carrera como ceramista, pero son unos ejemplos de murales que probablemente, ojalá todavía se puedan ver en Perú. Y fue a raíz, digamos, de este proyecto de murales que Félix Oliva con un grupo de artistas, como Carlos de Marconi, César Ruiz y Rita Jaui, inauguraron lo que después se llamó El Villarte, que fue un laboratorio, digamos, de arte que duró muchos años y que pueden ver ahí las firmas de ellos. Este es uno de los murales que ellos hicieron en el año 69, ¿no? Y al reflexionar sobre el arte urbano también, no puedo dejar de pensar que se toma muchas formas, ¿no es cierto? Muchas formas de las que van a escuchar ahora, con lo cual nos van a compartir los artistas invitados hoy. Pero, por ejemplo, este arte urbano también puede adoptar la forma de murales usando otro tipo de técnica, como la fotografía, por ejemplo. Y había tenido hace poco algunas fotografías de los murales fotográficos que había realizado Ana María Macarty, que es una artista peruana o norteamericana, y que como parte de una colección que se llama Espacios Públicos Rurales Íntimos, mostró esta colección y la mostró, digamos, en varias calles de Lima. Y finalmente, yendo más hacia atrás en el tiempo, hay figuras Mochica que se han considerado grafitis, digamos, desde el punto de vista de un cuestionamiento, si las figuras que ustedes vengan ahora eran grafitis, eran murales, y naturalmente tienen mucho que ver con el contenido de las imágenes que se podían ver, ¿no es cierto? Estas son imágenes de la huaca caobiejo y de la huaca de la luna, de la era Mochica, ¿no es cierto? Y que plantean el interrogante, y que vamos a poder conversar sobre eso ahora, entre otros temas, si son murales, si son grafitis, el tema, la temática de estas piezas de arte, ¿no es cierto? Y finalmente los espacios, ¿no es cierto? Ahora, lo que yo creo que todos estos elementos que les he contado tienen en común, me parece a mí, es que reflejan lo que es el arte urbano, ¿no es cierto? Que tiene un tema de proximidad al ciudadano o a la persona que los pueda admirar, que es notable. Es decir, este es el arte que no está en los museos, en las galerías, probablemente en las casas, ¿no es cierto? Sino es el arte que uno ve día a día en las calles, en los muros y en todas partes de las ciudades, ¿no? Dicho eso, y porque creo que quieren escuchar sobre todo a nuestros dos artistas invitados, yo quisiera pasarle la conducción de este diálogo a Yolanda Sánchez, la encargada de los Asuntos Culturales en Baja del Puro y Colombia, y que va a dialogar nuevamente con Roberto y con John, a quienes nuevamente les agradezco su presencia en el diólogo. Muchas gracias y que disfruten este conversatorio. Gracias, embajador. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Smith. Muchísimas gracias por acompañarnos. Acá esta tarde, ambos pues tienen una trayectoria en el tema del arte urbano muy, muy destacable. Cada uno con diversas expresiones artísticas, pero siempre con esta unión hacia sus ciudades. Entonces, justamente queremos nosotros comenzar un poco conversando sobre eso, ¿no? Ustedes han hecho intervenciones en el centro de sus ciudades, tanto Lima como Bogotá, y ahí es donde nacen sus manifestaciones artísticas. Entonces, para que todos los que nos acompañan ahora esta tarde puedan entender por qué estamos acá haciendo el diálogo entre ustedes, me gustaría que primero nos expliquen cómo caracterizarían el centro de sus ciudades, de Lima y de Bogotá. Bueno, empiezo. Hola, soy Roberto Pereneses, y soy de Lima, Perú, y trabajo haciendo arte en la calle y también en mi estudio. Pasa que con la ciudad de Lima yo tengo un fuerte vínculo, de hecho con el centro histórico. Cuando ingreso a Bellas Artes me mudo al centro y ahí empieza como mi noción, ¿no? de lo que sucedía alrededor de lo que era mi barrio, ¿no? Que era San Martín de Porres. Salgo de ese distrito al centro de Lima y ahí es cuando empieza a suceder lo que, o sea, prácticamente donde se cocinaban las papas. Y puedes seguir con la siguiente imagen. Y ahí es donde yo me encuentro con muchos personajes, ¿no? Varios pintos y, de hecho, sentía que el centro era todo, ¿no? Era todo Perú porque era como llegar desde el interior del país a este espacio y yo como artista estaba, o bueno, formándome como artista estaba sediento a ver qué es lo que sucedía, ¿no? Yo desde mi barrio, donde empiezo ahí, de hecho con el grafitis, salgo a estudiar Bellas Artes, pintura, y de hecho esta foto es una imagen que está, que dice un poco de lo que se hacía en ese año, ¿no? Que era 2006, me parece. Y ahí es donde yo estaba pintando y, pues, personajes del centro, entre locos, artistas, trabajadores, gente de a pie, toda clase de personas se acercaban a preguntar, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? Incluso por qué lo hacían, ¿no? Si bien el centro de Lima, yo considero que antes era bastante descuidado en el sentido de que no había mucha formalidad, me permitió también cierta libertad, ¿no? De pintar, cosa que hoy en día se ha vuelto casi imposible, ¿no? Pintar. No digo imposible, o sea, digo casi porque sí se puede, solo que bajo ciertos límites, ¿no? Antes sí se podía como recuperar espacios, como este, que era un meadero, un meadero y podíamos nosotros como pintar este espacio y darle una nueva cara, ¿no? Para que el ciudadano pueda incluso detenerse un poco y reflexionar. Digamos que la vida en el centro era muy rápida, había muchas protestas, había mucho inconformismo, mucha injusticia y pues todos tiraban para su lado, ¿no? Creo que en ese sentido se caracterizaba un poco el centro de Lima. Estas imágenes, por ejemplo, y es donde yo ya me movía dentro de, la primera fue cuando bajo la alcaldía de Susana Villarán se dan ciertos espacios abiertos. Y para eso me piden, ¿no? Poder empezar a hacer un mural bajo la temática musical, ¿no? Y yo hablando del tema criollo, ¿no? Que son unos cajones, una guitarra, estos se hacen barrios altos, que es un lugar, este, pues, bastante caliente, diría yo, donde ha habido mucha música, mucha cultura, ¿no? Y hoy en día, pues, hay mucha informalidad en cuanto a la delincuencia, ¿no? Bueno, la otra fotografía es un graffiti que hice frente a un rapero, Pedro Mo, donde también seguía esa onda del hip-hop, ¿no? De hecho, que es una de las primeras cosas que me motivaron a pintar dentro del graffiti, ¿no? O sea, el graffiti llega a través de las barras de equipo, si bien es cierto, y luego, pues, se va formando con el hip-hop, ¿no? Con todo este movimiento del rap y del rap de protesta, además, ¿no? No solo un rap de ego, ¿no? Esto también es una intervención, ahora, de esta imagen, en Barrios Altos, donde es como una pirámide, ¿no? Una pirámide al revés, donde habla un poco del orden social, pero de cabeza, ¿no? Si pasan la siguiente foto, pueden ver con más detalle, ¿no? Que hay como, represento a la familia y a las cabezas, y un nuevo amanecer, un nuevo sol, ¿no? Y digamos que también el barrio cambia un poco hacia lo alto de esta pirámide social, ¿no? De estratos sociales. Y bueno, eso fue un poco de la reflexión acerca de esta pregunta, ¿no? Si bien el carácter del centro de Lima es salvaje, es romántico, es este, se puede respirar injusticia y bohemia, tiene una magia, ¿no? Una magia de amor y odio, de aspereza, ¿no? Y a la vez, este, un olor a que en algún momento fue y se quiere como llegar a recuperar, ¿no? Por nuestra generación. Sí, creo que eso sería todo respecto al centro de Lima. Gracias, Roberto. Smith, nos gustaría conocer más bien tu descripción de las características del centro de Bogotá, que es donde tú también haces tus intervenciones artísticas. Buenas tardes. Mi nombre es John Smith Sierra, pertenezco al grupo musical Todo Copas y pues me desempeño en la pintura, tanto como en el arte mural y también como en la aerografía. Lo que yo puedo decir, refiriéndome al centro de la ciudad, es que es el corazón de todo pueblo, de toda ciudad, donde toca interactuar, quieras o no. ¿Por qué? Porque de pronto es como el núcleo donde se mueve el comercio, donde de pronto el pobre tiene que interactuar con el rico, donde el artista interactúa con el vendedor y pues ahí todo como que se vuelve un núcleo. Hablando del centro de acá de Bogotá, ha pasado por muchas transformaciones en las últimas dos décadas lo puedo decir abiertamente porque pues yo vivo en el barrio Las Cruces, que es un barrio muy cercano al centro de Bogotá, hasta unas cuantas cuadras, y pues hemos visto cómo ha sido la transformación, digámoslo así como desde la calle Sexta y toda esa cuestión, ya que pues habían unos barrios, los cuales eran como muy de estrato bajo, muy gueto se le puede decir, y pues ha venido el distrito como recuperando esos espacios. Entonces se está viendo una transformación mobiliaria muy significativa y pues de por sí en la actualidad estamos de pronto como pasando por una temporada donde de pronto vienen muchos migrantes y ellos vienen a vivir al centro, porque pues como pasa en muchas ciudades aquí en Colombia, en el centro es donde de pronto se viene a vivir y a pagar como de una forma al diario, entonces esto permite, es como el acceso de vivienda de los trabajadores informales, el que tiene que trabajar al diario, entonces puede pagar el alquiler de su habitación al diario, y pues eso es lo que se ve aquí en el centro de la ciudad. Entonces en la actualidad lo que estamos viviendo es como una transformación de migrantes, primero era como de varias comunidades desplazadas que llegaban aquí a Bogotá, y pues obviamente buscaban el centro por lo que les acabé de decir, y pues ahora lo que vemos es de pronto una cultura un poco más internacional, digámosle así, pero pues el centro como tal se está adaptando a todos esos cambios, y pues ahí estamos. Perfecto, muchas gracias por esta descripción. Entonces un poco escuchando a ambos, coinciden en que los centros de sus ciudades son lugares, espacios donde muchos tipos de personas interactúan, Roberto decía, veía locos, artistas, trabajadores, y por su parte, Smith nos dice que también hay trabajadores informales, formales, migrantes. Entonces, ustedes ven todo este tipo de situaciones, de movimientos en el centro de sus ciudades, y me gustaría saber qué los inspira de estas expresiones sociales y urbanas para hacer sus trabajos, para los grafitis, los murales que han creado. Hola, ¿se me escucha? ¿Se me escucha ahora? Lo primero que uno hace es reflejar lo que vive, y mucho de eso se dio a través del centro de Lima, las partes que yo, digamos, en su momento pude reflexionar, se dieron ya saliendo un poco de lo que veía. Lo voy a transmitir de una manera, como lo sentía en aquel momento, que era un reflejo de frustración, de odio, de rabia incluso, por las cosas que veía desde lo bajo. Ya que, pues, la forma en que veíamos las situaciones era desde los mendigos, desde las personas que no tenían, que no les alcanzaban, y que vivían prácticamente en la calle. De alguna forma, en la escuela, me hizo sensibilizarme a eso. Y gracias también a eso pude, o sea, no sé, había como una resignación, además, de que, pucha, las cosas ya se habían dado así, que esto, pues, iba a ser permanente. Y de hecho, hasta ahora lo es, solo que mis ojos cambiaron al poder trasladarme del centro de Lima a otros espacios. Y justo en la siguiente imagen, es uno de esos, ¿no? Decidí salir un poco del espacio y conocer más el Perú profundo, ¿no? El Perú de adentro, el Perú de lo que significa lo anterior, ¿no? A. Y acá salgo en una fotografía donde estoy en un, en Coyoriti, que es un lugar de que se da en Cusco, y este lugar me inspiró a crear la pieza que está al costado, que es a través de los gatos, que para mí son, son seres, este, seres mágicos que están entre este plano y otros. Incluso pude agregar una tela, una tela, este, que encontré en el Baratillo, que es un mercadito en Cusco, ¿no? Donde puedes encontrar de todo. Digamos, como que las cosas que me inspiraron luego de vivir en el centro, o en un sentido bastante, ¿cómo decirlo? Podría decirse que rebelde, ¿no? Mi rebeldía nace a partir de el centro de Lima desde antes, ya así, solo que básicamente yo era un espejo de la sociedad, y desde qué sociedad la vivía, ¿no? Desde la sociedad de la revelación, ¿no? Del no estar conforme, ¿no? Pueden pasar a la siguiente imagen. Esto es en Colombia, es en el barrio Isabel, me parece. Acá pongo esta imagen porque llegué al punto en que no necesariamente pasa que mis temas, digamos, mis disparadores de creación siempre son internas, ¿no? Sino que también tienen que verse reflejadas en un contexto. Y este contexto, por ejemplo, este lugar es una casa donde se dan talleres de música. Y de acuerdo a eso, se propuso, porque van muchos niños y adolescentes, se propuso hacer un tema musical desde la cosmovisión andina. Por eso este cuerno con la bandera huipala y toda esta onda mágica que tiene la mujer dentro de su cabeza que lleva como en, o sea, como que siempre está ahí, ¿no? Como que al final regresa a eso, ¿no? Al tema de mirar hacia adentro y no tanto y hacia afuera, como se veía viendo, ¿no? En la cultura en la que yo crecí, Donde lo mejor era lo externo y no lo interno. Es decir, los modelos a seguir eran desde la educación europea o americana, ¿no? Y nos pondían de modelo gente que no había en el barrio, ¿no? Y frente a eso nace esta idea de pensarte, ¿no? de deconstruir incluso lo que te ponían en la, o sea, de lo que se publicitaba como lo que es felicidad, ¿no? Lo que es ser una persona de éxito incluso, ¿no? Tras esta reflexión empiezo a mirar hacia adentro porque me cansó, ¿no? Además de que yo no me sentía identificado con eso. Ahí también nace el tema de identidad, ¿no? Y de cómo es que me contextualizo en un mundo de mi barrio que es netamente criollo y cómo salgo de ese espacio y voy a, a, viajo al centro, o sea, viajo adentro de Lima, perdón, de Perú y me encuentro con toda esta cultura, ¿no? Que viene de los ancestros, ¿no? Es como la herencia que tenemos, ¿no? Y gracias a eso pues se hace un arte multifocal, ¿no? O sea, mi concepto nace desde lo multifocal donde pueden converger varias ideas de las cuales yo me abrazo, ¿no? Abrazo como peruano que soy y que creo que es necesario mostrar, ¿no? Visibilizar sobre todo y el, o sea, es decir, el espacio y el contexto está bien pero siempre hay un punto arbitrario, ¿sabes? Un punto creativo donde estas situaciones se pueden interpretar y nacer estas ideas como las que se está viendo. No sé si la siguiente imagen también cuenta algo que tiene que ver con el contexto y la obra. Esto tiene que ver más con llevar un mundo que es de los Andes a esto fue en una casa de hecho, en un patio y me pareció muy brutal el que la persona pueda de alguna forma conversar con mi trabajo, ¿no? Que era básicamente una visión entre psicodélica, o sea, psicodélica de mi obra, ¿no? Que para mí la psicodélica no es tampoco algo fuera del significado, es la manifestación del alma, ¿no? Y mi alma se nutre a través de los colores y estos colores pues son vividos y los encuentro no en Lima, de hecho, en Lima encuentro un color sucio, un color de humo de carro, un color de moho, un color de descuido y donde encuentro estos colores realmente es donde no hay ciudad, es donde hay pueblo, es donde habita más la naturaleza que el hombre, ¿no? Digamos como que hay un respeto por la naturaleza, por la Pachamama y por esta cosmovisión y es como yo trato, ¿no? de llevar un poco lo que he aprendido como art urbano, graffiti y en la calle, ¿no? Que no necesariamente tenga que ser en un espacio cerrado como este, pero como la imagen anterior es realmente lo que quiero dar a entender con el tema de contextualizar también la obra, preguntándome yo qué les estoy dando, ¿no? Y no tanto qué es lo que ellos necesitan, ¿no? Siempre he pensado que si estoy en un puerto de barcos, para mí sería bastante aburrido pintar un barco ahí. Ya la gente debe estar harta de ver tantos barcos, ¿no? Pero siempre trato de mostrar ventanas y otras formas que no están tan lejos también, sino parte de tu país, ¿no? Claro. Y es un poco eso, sí. Sí, Roberto, muchas gracias. Entonces, justo, bueno, nos contaste un poco pues, qué te motiva, pero a su vez, qué es lo que finalmente, a raíz de esta motivación que tienes, finalmente comunicas con tu arte, ¿no? Y es esto, esto que tú dices, ir a lo interno, a la riqueza pues que tenemos en el Perú y mostrar eso que hay, porque tú muestras muchísimo de la sierra, muchos motivos de la selva y justamente por eso se caracteriza tus producciones. En el caso de Smith, nos gustaría también conocer qué situaciones sociales a las que tú tú viviste o te enfrentaste, te motivaron, te inspiraron a hacer tus intervenciones artísticas y finalmente, ¿qué crees que logras transmitir o comunicar con estas producciones? Bueno, básicamente, de pronto la misma herramienta que me inspira para pintar de pronto es la misma que yo utilizo para cantar y de pronto yo lo que hago es acoplarme al entorno de ese momento. A veces, de pronto, si voy a pintar al pie de un colegio, pues quiero hacer de pronto algo alusivo a eso. Si voy a pintar de pronto en un gueto, quiero dibujar un pandillero de pronto con un revólver. Si voy a dibujar de pronto en la calle donde hay una iglesia, me gusta dibujar un santo. De pronto he dibujado a Jesús con una camisa leñadora también y de pronto ese es el concepto que de pronto he buscado tratar de pronto de identificar el espacio con lo que estoy haciendo. De por sí en el lugar donde más pinté en el centro de Bogotá fue en una calle que se llama la calle del Bronx. No sé si de pronto algunos de ustedes la conocerían o de pronto habrán escuchado hablar de ella, pero entonces en ese lugar de pronto lo que más lo esperaba a dibujar a uno de pronto eran esos factores como el de la pobreza, la desigualdad, la segregación y eso es de pronto lo que inspiraba ciertas intervenciones. Allá de pronto se notaba mucho la ausencia no de autoridad sino como de la ausencia de orden y entonces de pronto esas paredes eran muy turbias, muy grises, muy sucias y tuve la oportunidad de pronto de plasmar mis primeras imágenes, unos calvitos así como los que están viendo así en la imagen y bueno no tengo fotos de lo que pintaban el Bronx porque ya no me dejaban tomar fotografías, era un poco prohibido esta cuestión de tomar fotos o de hacer un registro a lo que yo pintaba, solo era para los que estaban ahí. Entonces de por sí de por sí de pronto en varios espacios allá en ese gueto de pronto habían unas unas ollas digámosle así las cuales representaban ciertos equipos equipos de fútbol entonces estaba de pronto el gancho de millonarios estaba el gancho de nacional estaba el gancho de América y entonces así mismo yo de pronto hacía dibujos alusivos a esos equipos ¿por qué? porque pues ahí llegaban muchos hinchas entonces eso era publicidad tanto para mi dibujo como para mi música ya que también en esos puntos en esos lugares digámosle así habían una especie de rocolas son unos cajones donde usted echa una moneda y pide un tema y entonces en esas rocolas también estaban mis canciones entonces eso hacía que de pronto muchas personas se identificaran con mi trabajo en ese sector y como les digo de pronto lo que pinté o lo que pinto aquí en el barrio de las cruces de pronto es un poquito más acoplado como de pronto a las necesidades de la comunidad me gusta de pronto dibujar perros también dibujo perros dibujo chicas y siempre están acompañadas de un calvito y pues ese calvito que están viendo en este momento hay en la pantalla y entonces de por sí esa es como la faceta que muestro aquí en el centro de pronto pintar lo que se amolde al entorno bien muchas gracias Smith hemos visto pues ahí las producciones que has tenido nos has explicado por qué lo haces los dos tanto Roberto como tú pues tienen la idea de transmitir mucho mensaje hasta personal ¿no es cierto? de lo que ustedes sienten o cómo se han sentido frente a la sociedad entonces ¿ustedes consideran que el arte callejero tiene efectos más allá del mensaje uno a uno que pueden trasladar efectos políticos efectos más grandes? ¿Pueden poner las imágenes? hay una imagen que tengo que quiero que chequeen que es una intervención que hice en en Bogotá junto a ahora ahora las compartimos ok bueno este asunto me pareció un poco interesante es la siguiente imagen esta imagen la hice en colaboración con un amigo mexicano que es noble y un este grafitero de Bogotá amigo que se llama que pinta gris 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 fue muy interesante ¿no? porque justo hablaba con con él sobre su posición frente a la política ¿no? que de hecho él trabajaba todo desde su desde su punto ¿no? desde su punto de vista que era la autogestión ¿no? la autogestión y no la dependencia desde lo político sin embargo crear esta pieza entre tres artistas nació a través de la cultura ¿no? que cada uno manejaba dentro de su mirada ¿no? como como artistas urbanos y y llamamos esta pieza eh indio ¿no? indio indio de colores me parece o indio arcoiris creo que fue y y fluyó súper bastante bien ¿no? porque considerábamos que que era incluso hiper necesario el tema de mezclar la cultura mexicana la colombiana y la peruana ¿no? y esto fue el resultado ¿no? una simbiosis de colores formas donde cada uno consumirá su experiencia y su podría decir hasta su alma se dejó ahí ¿no? que tiene que ver con sus raíces y con su historia y con su herencia ¿no? creo que el aporte político sería a partir de la cultura ¿no? sin embargo en la siguiente imagen es un proceso que se dio en la ciudad de Trujillo estoy acá pintando una una mujer y esto fue también dado a a un tema muy interesante que era los espacios los espacios históricos este lugar se dio en un espacio histórico y fue muy interesante porque se dio frente a una iglesia casi en el centro de esta ciudad que era en Perú en Trujillo ¿no? fue un tema porque el mural fue propuesto por la alcaldía y en la siguiente imagen vemos una frase ¿no? uno de mis amigos lo puso este mural fue hecho entre tres personas también la imagen que yo estaba haciendo la tipografía por por mi mi yo lo voy a dar este Orlando Aquije y en el otro espacio está lo el mural de Jimbo ¿no? el mundo no es de ellos es nuestro esta esta idea de de cuestionar y y a la vez soltar la la frase en en el centro de una ciudad causó discrepancias ¿no? donde las personas llegaban hacia nosotros y no voy a decir todas porque mucha gente interpretó eso ¿no? de quién es el mundo finalmente ¿no? o sea de quién es esto a quién a quién le pertenece ¿no? si no es a nosotros y si no es a nosotros es porque siempre es que no estás perteneciendo ¿no? que estás como relegado ¿no? a vivir como se puede dentro de un espacio que no es tuyo que no lo sientes tuyo ¿no? y eso me parece muy interesante desde el tema del arte urbano ¿no? de cómo hemos yo con varios amigos más llegado a lugares a pintar y estos murales se convierten en parte del espíritu del colectivo de esa zona y hacen una apropiación del o sea sienten más propio ¿no? el espacio e incluso cuidan el mural para que tengan muchísima más este identidad ¿no? esta idea de pertenencia ¿no? a un lugar se da a través del arte además ¿no? de digamos estas manifestaciones artísticas que agregan valor a tu espacio vivencial ¿no? y en este sentido este mural fue borrado fue borrado a los creo que a la semana de pintarlo nosotros ya nos habíamos ido de la ciudad tengo fotos de baja calidad incluso que fue con celular y fue muy muy penoso ¿no? porque mucha gente digamos el 90% de la gente que se nos acercaba les parecía algo inaudito porque de hecho en esa ciudad no se pintaba mucho y llega llegamos a a pintar digamos esta frase el mundo el mundo no es de ellos es nuestro frente a una iglesia incluso y era como pucha el reto era el pensar ¿no? el repensar a quien le pertenece o sea a quien le pertenece finalmente o sea es como un poco dividir o juntar y ponerse a pensar ¿no? o sea de quien es este terreno finalmente ¿no? que yo transito a través de mi vida ¿no? en la siguiente imagen en la siguiente imagen bueno vamos a ver este detalles en la anterior detalles del mural ¿no? que borraron y que pucha fue realmente una lástima hubo incluso una demanda y todo ¿sabes quien lo borró? lo borraron la junta vecinal del barrio porque decía que no era que no estaba acorde y que la frase pues creaba dudas ¿no? de la gente era muy torpe todo eso ¿no? o sea si bien el mural es contemplativo yo creo que también tiene que abrir un debate ¿no? tiene que abrir un diálogo ¿no? y eso era lo interesante de interactuar con las personas porque si bien está en la calle no es un mero decorado ¿no? no es un mero este una mera pintura que adorna sino más bien que abre puntos de reflexión ¿no? y esto era lo que se quería intentar con esto y más aún dentro de un centro histórico ¿no? que de hecho suscita a a a estas acciones ¿no? a estas acciones tan como impulsivas ¿no? de decidir por sobre todo este lo que a a mí me parece correcto ¿no? y esto fue gracias a a este señor ¿no? de la junta vecinal que como le digo nos sorprendió totalmente ¿no? porque ya que la mayoría de personas digamos lo que se sentía que estaban proponiendo una reflexión estaban encantados pero los que digamos sintieron miedo porque yo creo que es eso miedo decidieron silenciar ¿no? silenciar estas voces estas voces que ni siquiera o sea nosotros como ciudadanos tenemos la libertad ¿no? y el derecho de hacerlas y no encontrar como ningún tipo de censura porque ni siquiera es obsceno o sea incluso en la siguiente imagen hablo de la de muchas culturas ¿no? de todo lo que de lo que es chan chan de lo que es un caballito de totora incluso una mujer que trasciende un poco el humano y va al tema de lo espacial ¿no? de ser uno y ser todos ¿no? de que no necesariamente somos individuos separados del otro ¿no? sino somos semejantes y por ser semejantes es que también tenemos una conexión con la naturaleza ¿no? que es vasta y misteriosa y básicamente es eso una reflexión del misterio y del quehacer humano que se transforma en cultura y esto es lo que puse ahí pero la gente pucha que alucinó mil cosas ¿no? o sea veían drogas veían pucha este locura visual que no que podía perturbar ¿no? incluso y pucha yo me sorprendía ¿no? porque para mí el color siempre ha sido una un lenguaje ¿no? de nuestro ser a través de lo que miramos y lo reflejamos claro y yo creo que hay muchas oye Roberto ¿te puedo hacer una pregunta? sí amigo dale y simplemente se lo taparon con un color plano y ¿qué pasó con la demanda que hicieron por taparles ese dibujo? sí lo que pasa es que la persona que nos invitó a hacer esto trabajaba en la municipalidad nos dice oye queremos que haga un mural porque nos parece chévere el arte y queremos como que empezar a a darle a nuestra ciudad estas expresiones ¿no? porque siento que los artistas que acá están pintando están como un poco relegados ¿no? están un poco afuera de ¿no? que es este en la periferia de la ciudad ¿no? que yo también me he visto en ese sentido donde es como puedes pintar todos los espacios menos el centro histórico así que con esta iniciativa y justo nos invitan a nosotros ya que también en ese espacio en esa ciudad el graffiti el graffiti es el graffiti o sea son letras pero el arte urbano que era como más lo que se ve acá pasaba como como una novedad que aún se estaba desarrollando ¿no? el tema de salir incluso de la escuela de bellas artes es a las paredes ¿no? o sea oye yo encuentro muy loco eso porque cuando entro a Bellas Artes y me dicen oye ¿cómo puedes pintar tan rápido en paredes? ¿no? y acá tenemos que hacer todo un proceso para poder pintar de una hoja a una pared ¿no? y digo pucha o sea en verdad es algo muy casual que ni siquiera lo pensé ¿no? solo lo hice y a través del error y el conocimiento que Kevase está adoptando se da la formación el tema de la demanda se retiró me parece porque habían amenazas a la persona que estaba haciendo la demanda que fue la que nos invitó y al final pucha se quedó en nada o sea nadie dijo nada todo se tapó la persona no tenía cómo comprobar estas demandas porque todo era este por tercero ¿no? nunca directo y se quedó ahí o sea fue una frustración total y en realidad la ciudad ya no fue otra vez pintada ¿no? se quedó ahí por esa frase ¿de quién es este mundo? pero bueno así empiezan los cambios ¿no? uno intenta 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 y poco a poco el mensaje va llegando a quienes queremos enviarlo justamente por su parte Smith entiendo que también tiene su 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 parte que quiere contarnos ahora respecto de este de estos cambios políticos que se puede generar con el arte con el arte callejero pues sí señorita de pronto lo que buscamos de pronto dar es un lenguaje a las paredes ya que pues de pronto ahí entre entre paredes entre cuadernos entre lienzos de pronto es el medio de comunicación de muchas personas personas que no tienen voz de pronto en la pared se puede manifestar el bueno digamosle así el más tontico de la clase de pronto él no sea muy abeja en su entorno pero de pronto en su pared de pronto si tiene la oportunidad puede comunicar lo que está sintiendo y de pronto eso es lo que de pronto buscamos por medio de la pintura en las paredes como comunicar qué es lo que queremos sentir qué es lo que queremos pedir qué es lo que queremos dar y pues de por sí esa es una manera también de combatir con muchos estigmas porque por ejemplo la cuestión de una cosa que se ve harto aquí en el centro de pronto puede ser la persecución policíaca a los vendedores ambulantes entonces de pronto el vendedor no tiene como el no tiene por qué ponerse a discutir con esos policías digamos el estío con la autoridad pero de pronto si no se deja ver de pronto puede hacer una puede manifestarse en la pared y pues ese es como un grito de protesta de los que de pronto tenemos que decir algo sin que de pronto nos estén como persiguiendo digámosle así ya que pues el grafite es una manifestación digámosle así un poco como clandestina que es como de pronto hacer el grafite ilegal se supone que es de pronto hacerlo sin que nadie nos vea porque pues estamos utilizando un predio que no es nuestra casa sino de pronto es una pared en el barrio entonces ahí lo que hacemos es manifestar lo que queremos sentir es eso de pronto lo que queremos dar también es un comunicado de esperanza para de pronto para el que poco la tiene ya que el arte viene del barrio y es para el mismo barrio claro que sí y voy a hacer un paréntesis en este punto porque tanto Roberto como Smith han hablado un poco de esta diferencia por decirlo entre el graffiti y el arte urbano y el muralismo como tal porque en una de las imágenes con las que promocionamos este conversatorio este diálogo entre ustedes alguien preguntó eso ¿cuál es la diferencia entre graffiti y arte urbano y muralismo? entonces hago este paréntesis para que para que nos quede claro a todos y justo aprovechando que lo han mencionado ¿no? Bueno yo empecé haciendo graffiti con sprays sinceramente tampoco tenía los sprays profesionales así que nos inventábamos este por ser también de clase social o sea de no tener recursos para comprar este sprays muchas veces este se conseguía como se podía ¿no? este graffiti dice Péremese está hecho debajo de un puente este está hecho con spray y pintura de balde ¿no? esto yo sí considero graffiti es generalmente ilegal creo que el graffiti su este su esencia es es ilegal creo que cuando deja de serlo ya no hay graffiti pasa a ser este art urbano o mural pero hay un tema muy muy interesante en esto de las definiciones yo la verdad no no le encuentro mucho sentido ¿no? sin embargo cuando me preguntan digo que hago muralismo muralismo contemporáneo cuando no hago graffiti ¿no? ¿por qué? porque no enteramente uso spray sino también uso muchas veces brocha y pintura y no creo que eso sea como en realidad art urbano si no entiendo que es más mural muralismo ok sí y no más mulas tampoco o sea pero sí hay que tener mucho en cuenta lo que es graffiti graffiti son letras y carácteres como la siguiente imagen donde acá uso spray o sea uso todo los lo que me quedó de colores de trabajos incluso y pude hacerme esta pieza con pintura de baile con conchitos con colores por ahí que me sobraban y un amigo brasileño Cipros me pintó me hizo un retrato mío ahí al costado pero sí hay que saber diferenciar lo que es el graffiti del arte urbano o incluso el estridar yo creo que esto es graffiti esto no tiene ningún fin lucrativo es netamente por por la necesidad incluso de hacerlo como como una como una genuina expresión humana ¿sabes? y no es este en el sentido del arte urbano creo que también hay una hay otras necesidades pero siento que va un poco más por también el tema de los espacios en que habitan por ejemplo estos espacios donde yo hago graffiti son espacios bastante alejados porque también uno que ve ahí el lenguaje es bastante crítico de hecho se da en la gente que lo practica y lo sabe las flechas las conexiones las sombras las estructuras en cambio cuando uno ve digamos un mural pues reconoce lo que ve porque hay figuras digamos que es mucho más pienso ya está complaciente con el público lo cual no está mal tampoco pero es mucho más digerible se entiende lo que se quiere decir y no digo que todo sea así mucha gente también hace muchas expresiones abstractas y cosas como que te hacen reflexionar y en ese sentido pues encuentro bastante libertad de los dos pero creo que no sé para mí el graffiti es mucho o sea mucho más enérgico en ese sentido de salir con tus cosas tocarle la puerta a tu vecino y decirle oye puedo pintar acá y le dice ya píntame la casa y tal incluso te comparten algo de de merienda te invitan a su casa nace una conversación una interacción muy humana y no es como el mural incluso el mural para mí se dio a partir de trabajar de cómo uno vive dentro de lo que uno sabe hacer dentro de sus posibilidades dentro de sus habilidades también y pues muchas veces trabajar para una empresa que también ya es otro rollo y se transforma ya en un servicio lo que hace yo considero que la mayor libertad lo he encontrado pues ahí en el graffiti porque me parece que desde su naturaleza siempre va a estar en los barrios y nunca tan expuestos como podría estar en el centro de Lima y con permiso ¿no? de las autoridades es como ¿qué estás haciendo? o sea ¿qué quieres decir con con esas letras con esas cosas y es como un poco difícil tener que explicar también el chiste claro creo que sí no tiene gracia bien bueno yo pienso que de pronto la diferencia entre el graffiti y el arte mural es que de pronto en cuestión de graffiti no siempre tiene que ser de pronto unas bombas bombas se le define cuando de pronto un grafitero hace su nombre con un estilo así prominente de dos tres colores para muchos de pronto el graffiti es eso o de pronto para muchas personas del común el graffiti son los dibujos que están hechos como con spray pero pues yo pienso que de pronto el graffiti empieza desde empezar uno a rayar donde no debe por ejemplo las primeras partes donde empezamos todos a rayar siempre es en el pupitre de los colegios de las escuelas en todas las escuelas siempre los pupitres están rayados y pienso que de pronto esa es la primera manifestación de graffiti de más de uno solo que unos seguimos en ese proceso y otros simplemente se quedan rayando pupitres es eso también el graffiti viene en manifestaciones como por ejemplo los carteles hay personas que de pronto hacen dibujos en carteles o de pronto quieren pegar una publicidad se compran una resma de hojas blancas y ahí hacen unos avisos bien sea publicitarios o sea políticos o lo que sea y de pronto pegarlos en los postres sin que la gente se dé cuenta eso también es una manifestación de graffiti todo lo que tenga que ver con usted dejar un mensaje en una pared donde no le hayan dado permiso esa debe ser como la definición de graffiti ya de ahí para allá usted después de que tenga el permiso usted puede si usted escribe no sé por ejemplo viva la revolución de no sé qué pero si usted le dio permiso el dueño de esa pared pues eso ya no viene a ser como un graffiti ilegal eso ya viene a ser de pronto un trazo que le dieron permiso no tiene usted como esa adrenalina de que tiene que rayar sin que lo vean o que sin que le suene por ahí alguna alarma o algo y que a la final esto es como de pronto la adrenalina que se tiene cuando uno está haciendo graffiti ilegal entre los grafiteros de pronto entre el ambiente de los grafiteros se viene a ver de pronto como la dificultad de los dibujos porque de pronto es de más respeto el que se tira de pronto a subirse por allá que se encarama las terrazas de casas ajenas y hace una bomba de pronto ese grafite es de más respeto están también los que se suben a las vallas no sé si han visto estas vallas publicitarias que están muy altas que eso hay que subir es por una escalera muy delgadita los grafiteros no se suben con un equipo de prevención de caídas ellos no se suben con un arnés ni nada de eso digo se suben porque yo soy muy cagado para la altura a mí no me da miedo la altura me da miedo es caerme y yo no puedo de pronto intentar subirme por allá eso porque no yo sufro mucho de vértigo pero he acompañado a unos parceros a hacerlo y pues sí como les digo eso se hace sin ninguna protección y esas cuestiones así y pues obviamente ese es el riesgo pero entonces entre más arriesgado entre más prominente entre más entre más osado sea el graffiti es de más respeto entre entre la comunidad grafitera tal vez para muchas las personas del común eso sea vandalismo pero entre lenguaje de los grafiteros pues hay como ciertos criterios de respeto hay de pronto personas que definen que cuando el muralismo cuando el arte mural es auspiciado de pronto por presupuestos públicos que eso no es real que lo real de pronto es solo pintar ilegal y cosas así pero pues de por sí de pronto las personas que vienen a adquirir de pronto ya o que vienen a participar en esos procesos es porque han subido de nivel y entonces ya empiezan como a participar en cosas de la comunidad y todo eso y pues de pronto pues es así como les llega el acceso a pinturas y toda esa cuestión y entonces ya empiezas como a evolucionar como grafitero ya pasas de grafitero a muralista obviamente hay muchos muralistas que no dejan la esencia y de pronto ya participan en becas en las que de pronto aquí en Bogotá hay becas de 15 millones 20 millones 40 millones de pesos y esas se las llevan ciertos colectivos de graffiti pero entonces con lo que les queda de pinturas después de semejantes producciones ellos se van por las avenidas en las horas de la noche y hacen sus bombas y hacen su graffiti eso es de pronto no perder la esencia simplemente de pronto hay muchos puntos de vista para la persona del común siempre graffiti es como estigmatizado con el vándalo como con la pandilla como con el gueto como con el cosas así para otras personas es una manifestación de cultura es una recreación de color y todas esas cuestiones y como yo lo dije ahorita en ahorita hace unos minutos simplemente para otros es un modo de lenguaje es un modo de pronto de plasmar lo que uno está sintiendo o está pensando lo que uno quiere quiso o va a querer claro que sí muchas gracias a los dos por esta ilustrativa explicación volviendo un poco al tema de las ciudades y las intervenciones artísticas en sus respectivas ciudades entonces quería que nos cuenten un poco la importancia de esta intervención artística en la ciudad y si finalmente estas intervenciones como el graffiti el muralismo han formado parte o forman parte de los circuitos culturales tradicionales de sus ciudades ¿se han abierto estos espacios? me acuerdo que una vez una una señora en la televisión salió diciendo que que lo que hacíamos no era arte ¿no? o sea no era arte no era no pertenecía a las bellas artes sino era un arte marginal y pues como fue visto por o sea por este medio televisivo todo el mundo pues creyó eso ¿no? digamos que se le dio la o sea el acuñar eso fue desastroso ¿no? porque no hay una educación ¿no? el arte urbano no hay una educación del grafiti no hay una educación del grafiti muralista no hay una educación ¿no? de pintar las calles ¿no? como expresión este de o sea desde siempre a nuestra generación ¿no? y por ende este la gente no no puede saber qué está pasando ¿no? como mucha gente se acerca y te pregunta oye ¿qué haces? ¿por qué pintas? niños señores y me parece un poco loco ¿no? porque en otros países está muy muy este muy avanzado este tema lo que ven ahí fue una invitación que recibí hace unos meses para pintar en la siguiente imagen me invitaron para crear este mural la gente de Red Pain y era por la semana del SIDA ¿no? y enfocar conciencia sobre la lucha para terminar contra la enfermedad del SIDA y pucha para mí fue muy especial ser invitado y ser parte de este programa global mundial porque era que se estaba dando a nivel este de todos los países y me daban como una libertad ¿no? para poder trabajar esto desde solo con con la con la idea de que pueda mantener un tema de color ¿no? de que el 60% por lo menos tendría que ser rojo y la interpretación era esa ¿no? la que los bebés nacen con SIDA que mucha gente nace con SIDA todos los días y que se puede prevenir con 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 este con algunas pastillas ¿no? que eran lo que trataban de este publicitar o de de hacer la propaganda de estas pastillas genéricas o sea que puedes encontrar en cualquier lugar no es que ellos lo vendan y me pareció importantísimo poder pintar esto en la calle ¿no? y más genial fue el que las personas vean el mural lo vieron por redes y me pregunten ¿no? si había más murales así si había más murales con el tema del SIDA y les dije que no que precisamente uno no podía encontrar estos temas en la calle sino en espacios cerrados ¿no? incluso muy reducidos y y y que incluso no se hablaba de eso ¿no? esto fue en un en un distrito llamado Magdalena en pleno mercado y me pareció algo hermoso que una mujer una madre de hecho que tenía SIDA eh me me hablara y me dijera eso ¿no? como que le le tocó el alma a ver esta esta imagen que muchas muchas veces no encontraba espacios para hablar de esto o sea en el sentido artístico de expresión la 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 siguiente imagen será este en Miraflores que también es un distrito de Lima gracias gracias al proyecto Lima Mural proyecto que hace que se abran estos espacios de trabajo ¿no? de trabajo de arte de arte de graffiti mural ¿no? esto se da en un espacio bastante concurrido que es como mucha la de las zonas más altas de Lima y y se empieza como a irrumpir el cotidiano ¿no? con con estas expresiones si bien se dio al comienzo en el centro de Lima y todo fue borrado porque el alcalde este decidió como que que no o sea yo creo que fue muy subjetivo ¿no? el tema de pucha que esto no va que no va con con Cascó y Unesco dijo pero que pucha todo un rollo ahí que creo que trascendió a niveles de se hizo se hizo una noticia ¿no? la CNN y todo vinieron a cubrir este tema a partir de eso eso pucha generó generó una voz ¿no? una de ¿qué está sucediendo? o sea si bien el arte urbano pasaba desapercibido con este borrado de murales y a la vez de que los artistas dijeran que esto no era la mejor idea de proceder con borrar todos los murales sin haber un diálogo por tapar la gestión anterior del alcalde es como o sea por ese sentido era como pucha lo normal el alcalde de Turdo pasa hace lo que tiene que hacer da espacios y el siguiente viene con otra idea y tapa todo ¿no? nuevas cosas con sus nuevas ideas y y si algo se puede rescatar es que mucha gente empezó a ponerle ojo a esto al punto de institucionalizar lo de que las galerías abran sus puertas y decían como que por el tema de que todo el mundo está hablando de esto porque ya es noticia y antes no lo era porque se estaba avanzando de poco a poco pucha esto trasciende a otro nivel ¿no? de escándalo por así decir de un nivel coyuntural ¿no? y gracias a eso pues muchas instituciones empiezan a valorar esto ¿no? como como pucha la expresión contemporánea ¿no? y gracias a eso pues se abren muchas puertas muchas puertas de trabajo muchos otros distritos quieren empezar a pintar sus barrios digamos que si el centro de Lima se cerró toda la periferia dijo vengan y pinten un canto fue muy curioso eso y y este es uno de de los ejemplos ¿no? que se dio que es en Miraflores que es un espacio que si bien es muy cuidado muy limpio muy ordenado se permitió hacer estas pinturas que creo que aún siguen y se prometen hacer muchas más cosas ¿no? de intervenciones y estos distritos ya se ponen como ejemplo ¿no? de que este estas expresiones son este de alto nivel incluso turístico ¿no? donde se puede generar este tour donde se puede generar este muchas cosas ¿no? que que pueden embellecer y aportar a la ciudad sí gracias Roberto y en el caso de de Bogotá ¿cómo piensas que se han creado estos espacios de intervención en los circuitos culturales tradicionales y cuál es la importancia de estas intervenciones artísticas? pues aquí en Bogotá de pronto toda esta cuestión de graffiti todo ese fenómeno creció fue de pronto a raíz de un episodio que pasó hace cinco años en el 2015 de pronto había una vez por allá en el norte había un grafitero que estaba haciendo su su mural un gatico félix y fue interceptado por unos policías y pues le dieron muerte y entonces esos policías como que querían hacer un falso positivo y incriminaron a ese muchacho que le era un ladrón de busetas y toda esa cuestión y eso se abrió un circo demasiado grande eso resultaron implicados en ese caso y a raíz de ese suceso que como les digo eso fue en el 2015 fue que de pronto mucha comunidad de grafiteros nos pusimos de pronto a la tarea de una protesta gráfica y eso nos tomamos la bollaca y eso la llenamos de grafitero la bollaca es una avenida aquí en Bogotá y nos tomamos la bollaca y la llenamos de grafitero por todo lado y muchas manifestaciones eran el grafitero de ese muchacho que se llamaba Diego Felipe Becerra y él dibujaba el gato félix el gato félix es un cómic de por allá de los 90 de los 80 no sé de qué año es esa caricatura pero ese era el carácter que desarrollaba ese muchacho y entonces a raíz de todas esas confrontaciones de grafiteros y policías fue que de pronto la palabra grafiti entró como a la normatividad como a la constitución aquí en Colombia entonces ya de pronto ya se empezó a hablar sobre la práctica responsable del grafiti y empezaron a salir normas que el decreto no expliqué el 2015 yo para los decretos y esas cuestiones yo me lo sé pero no me sé los números entonces ahí sí me disculpa pero entonces a raíz de todo eso empiezan esa nacen las mesas locales de grafiti ya cada localidad aquí en Bogotá tenemos 20 localidades y cada localidad empieza como a formar su mesa de grafiti mesa de grafiti son como los muchachos de ciertos sectores de ciertas localidades que se reúnen para pronto planificar sus producciones y todo eso y como para hacer acto de presencia y entonces ya hay un presupuesto por parte de la alcaldía aquí en Bogotá en las otras ciudades aún no digo que aún no porque pues aquí en Colombia el grafiti está tomando una fuerza impresionante ya ya después de que aquí a Colombia llega de manera muy fácil cantidad de marcas de tarros de spray todo eso cada vez son mucho mejores para pintar son mucho más profesionales para desarrollar esa práctica entonces es más fácil dibujar porque antes cuando los tarros no eran de baja presión baja presión es una característica de los tarros que son para grafiti cuando los tarros no eran de baja presión hacer grafiti era muy difícil la pintura era un poco más grotesca digámoslo así para manejarla entonces no estaba como tan impregnada esa cultura de grafiti porque no era tan fácil pero ahora es muchísimo más fácil ya que pues tenemos las herramientas del internet que es como una ventana que permite la inspiración de muchos artistas y toda esa cuestión como les digo ya tenemos muchísimas marcas de tarros que llegan inclusive a muy buenos precios aquí de pronto conseguimos un tarro industrial en 6 mil pesos y conseguimos un tarro de baja presión en 8 mil pesos en 9 mil pesos entonces ya el acceso a estas herramientas es mucho más fácil que antes y pues sí aquí se han abierto ya muchos circuitos de grafiti inclusive aquí en el Transmilenio de Bogotá hay una estación que se llama Distrito Grafiti ya de pronto eso es como un reconocimiento por parte de la institución a esa cultura porque ahí donde está ese paradero de esa estación de pronto ahí hay unos murales muy grandes que son a nivel internacional vinieron unas personas de otros países y todo eso y dejaron unos murales demasiado bonitos demasiado impresionantes y entonces ya como que el grafiti está muy metido de pronto como en la cultura bogotana también se ve harto el grafiti en la ciudad de Medellín en la ciudad de Cali hay otras ciudades en donde de pronto el grafiti no tiene como ese auge como el que hay aquí en esas ciudades porque de pronto ellos no tienen acceso a las pinturas como los tenemos nosotros y no es lo mismo de pronto tirar a hacer dibujos con solo brochas y pinceles que también es muy posible llegar a los mismos niveles pero pues teniendo las pinturas indicadas de pronto es más fácil llegar a la percepción que uno quiere dejar en la gráfica también de pronto cabe resaltar que de pronto aquí en Bogotá el grafiti va muy de la mano con la cultura del hip hop y pues aquí en Bogotá tenemos de pronto una masa demasiado grande de raperos y todos los festivales locales ya tienen que ver es con rap antes antes no me refiero de 10, 12, 11 años atrás el festival local de 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 Fontibó o de o de Suba o algo venían como con otras manifestaciones artísticas venían como con otros géneros musicales pero en la actualidad bueno antes de la pandemia ¿no? antes de la pandemia ya todos los festivales locales tienen que ver con hip hop ¿por qué? porque pues de pronto más de personas que estaban como una grafiti entonces eso que conlleve a que de pronto se abren las puertas del emprendimiento me refiero yo a que al haber ya muchos raperos si de pronto buscamos vendernos del emprendimiento como por ejemplo pasarlo a prendas esperen un segundo por ejemplo por ejemplo yo pinto estas gorras tuvimos problemas de conexión hola Smith ¿nos escuchas? ahí ¿ya me escuchan? sí sí, sí, sí oye ¿fue una falla aquí en mi casa o en general? creo que fue una falla ahí en en tu conexión ah bueno discúlpeme pero bueno como les estaba diciendo de pronto esto es una como una especie de emprendimiento ¿si me comprenden? entonces ya por ejemplo aquí en Bogotá esto resulta una herramienta de emprendimiento muy positiva ya que pues como les digo aquí hay muchísimo público que consume hip hop entonces eso abre las puertas para que muchas personas tanto grafiteros como raperos busquemos de pronto cómo vender nuestras prendas y poder vivir de esta cultura tanto como el graffiti como el rajo muchas muchas gracias Smith mira justo estaba revisando acá que uno de los participantes de este conversatorio pregunta algo muy relacionado a la pregunta que justamente yo te iba a hacer ¿no? él dice han realizado trabajos murales donde se involucren de manera directa personas de las localidades donde ejecutan los murales y qué impacto puede tener de ser así y justamente era lo que yo te iba a preguntar ¿no? porque tú has participado en todo esto de la transformación de la L y quería que nos cuentes un poco más de eso ¿no? cómo surge la idea de hacer este festival callejero cómo fue esta transformación ahí bueno el festival de arte callejero se lleva a cabo por mostrar de pronto una manifestación de arte allá en ese gueto ¿por qué de pronto la necesidad de mostrarlo? porque como era un lugar donde de pronto no podía llegar la policía era un lugar donde de pronto era se puede decir una república independiente si de pronto la policía entraba ya a ese sitio no era de pronto como una figura de autoridad sino como una figura de permiso ellos pasaban y de pronto solo iban era como por su impuesto y esas cuestiones entonces de esa forma no es que no es que no hubiera autoridad la autoridad la hacían las mismas los mismos ganchos de allá de ese sector entonces tuvimos de pronto la facilidad de participar y de convocar a esos festivales nosotros empezamos a hacer un festival en el año 2007 allá en la calle del Bronx y eso fue de pronto con ayuda de una muchacha de la localidad de los Mártires la calle del Bronx está en la localidad de los Mártires entonces nos asociamos como con la casa de arte y cultura de esa localidad y de pronto allá lo que nos prestaron fue el sonido y nos ayudaron con unos refrigerios unos refrigerios en el primer festival esos refrigerios se conformaban de un juguito y una tortita me acuerdo muy bien como les digo eso fue en el 2007 y entonces eso fue una eso fue un evento que causó mucha conmoción porque de pronto nosotros pudimos darle el micrófono al habitante de calle y había muchos loquitos que de pronto están muy acostumbrados a ese al menosprecio como como el que quítese de aquí córrase de aquí usted huele muy a feo usted no puede entrar usted no tiene pista para pasar aquí entonces allá nosotros le dimos la oportunidad de coger el micrófono y manifestarse como él quisiera entonces habían de pronto los que querían recitar un poema los que querían echarse un freestyle un freestyle de pronto empezar a botar rimas con el tipo estaban los que querían cantar una ranchera y cosas así entonces los mismos dueños de ese sector los dueños de los ganchos vieron que de pronto esas manifestaciones de arte eran positivas en ese sector ya que de pronto ningún ente de la alcaldía lo podía hacer ¿por qué no lo podía hacer? porque pues las personas que de pronto llegaban allá llegaban eran como con chalecos de autoridad chalecos de la alcaldía y pues no se les permitía el ingreso nosotros de pronto por ser un parche digamosle así neutro entonces también teníamos la suerte de que de pronto a los jefes de los ganchos les gustaba la música que nosotros hacemos les gusta la música que nosotros hacemos entonces ellos también como que auspiciaron para esa cuestión eso fue el primer festival en el segundo festival que fue en el 2008 ya de pronto hubo una como una especie de convocatoria a nivel distrital en la que de pronto había un presupuesto como de 2 millones o 3 millones de pesos en ese tiempo para hacer un acto cultural en nuestras localidades y nosotros pues ya teníamos el antecedente del año anterior de ese festival en el Bronx y entonces lo pudimos realizar y entonces en ese ya de pronto pudimos fue como ya pensamos en hacer una chocolatada que era de pronto por la mañana llegar a hacer chocolate y darle chocolate y pan a todos esos habitantes a los que hacían la fila y toda esa cuestión y después de esa chocolatada empezaba como la tarima y empezaban las manifestaciones de arte mientras hacíamos un sancocho comunitario este sancocho era una sopa recreada por las mismas personas de ahí y pues entonces ese era como como una muestra de afecto de todas esas personas eso fue en el segundo festival que fue auspiciado ya de ahí para allá ya no lo seguimos haciendo con auspicio de la alcaldía ni de proyectos ya lo pudimos hacer autogestionado y entonces ya las reglas de juego cambiaron porque de pronto ya no los ganchos no nos permitían hacer una publicidad no podíamos hacer volantes porque no podíamos entrar gente externa a la olla tenían que ser solo los habitantes de ahí primeramente no podíamos hacer publicidad era un evento en el que cero publicidad se le podía hacer segundo era un evento en el que no podían haber cámaras no podían tomarse fotos ni cámaras y siempre en todo el momento todo el tiempo les decíamos por favor parten sus celulares por favor no saquen cámaras y siempre estaba el que se dejaba coger por ahí tomando una foto y le quitaban su cámara nos tocaba nosotros al final del evento parar el muro y esa gente revisaba que de pronto no hubieran hecho tomas de pronto a ciertas puertas que salieran ciertas personas otra particularidad de ese evento eran los refrigerios que ya empezábamos a darnos porque de pronto en el principio eran juguitos y tortas pero ya después como era un evento muy 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 digamosle así muy un nivel muy callejero ya de pronto el refrigerio era marihuana y cerveza y pues eso hacía que de pronto la gente de ahí se sintiera como más amena que como en los eventos de afuera porque pues el Bronx era un sitio de consumo de consumo de drogas alucinógenas y pues que de pronto hubiera un festival de arte callejero y que de pronto allá fueran los artistas que escuchábamos en esas rocolas porque nosotros de pronto tirábamos era invitar a los artistas que sonaban allá en ese mismo gueto y pues que de pronto usted se pudiera fumar su porro se pudiera tomar sus cervezas sin esa restricción de que ay que no lo haga que viene la ley nada de eso entonces eso era como la particularidad de ese festival no es que de pronto nosotros hiciéramos como un énfasis de que ese era el festival para ir a consumir no pero simplemente era un festival en esa calle en ese gueto y pues era para gente del gueto entonces por eso es que de pronto no se permitía hacer una publicidad para que fuera gente externa de pronto esos ganchos no querían que fueran sanos a esa gente no le importaba que llegaran sanos es más una de las frases que más predominaba cuando hacíamos el festival había una especie de sallas sallas eran las personas que como que ponían el orden ahí en ese gueto y de pronto ellos el lema que decían siempre era el que no fume es sospechoso entonces si de por si eso ya ya con esa con esa temática ese no era un lugar para gente sana eso era solo un lugar para consumidores y para personas que de pronto querían romper y salirse de la rutina de que siempre van a un evento y si se quieren dar un plon de marihuana tienen que ser estos días no allá no tenía que ser así entonces ese festival lo pudimos llevar a cabo hasta el año 2015 así con presupuestos públicos lo hicimos como tres veces porque ya logramos como formar una trayectoria en la cual obtuvimos un reconocimiento por parte de parte distrital y entonces ya de pronto nosotros no podíamos mostrar fotos o videos de ese festival pero entonces como el voz a voz hablaba bien de lo que estábamos así viviendo allá en este sector y pues eso fue lo que de pronto también impulsó a que mucha gente que tenía que ver con el gueto escuchara nuestra música nuestra música todo copas predominó mucho en ese sector allá inclusive nos dejaron hacer unos videoclips fuimos de pronto hubo otra banda de rap que se llama crack family que fue crack family y todo copas fuimos los únicos que pudimos hacer como videoclips allá adentro porque éramos los los que sonábamos en esas rocolas se puede decir para muchas personas el rap de nosotros en ese tiempo como rap gansa se le puede decir rap callejero rap rap sí rap gansa sí como ese es el término no un rap social sino como un rap digámosle así no que hable de criminalidad ni nada de eso sino dando a conocer como una faceta social un poco más oscura que la que hacen otros raperos es eso ok ok muchas gracias smith tenemos acá un video tuyo que querías que lo transmitamos quieres que lo hagamos ahora listo muy bien en ese video ese video se llama del calor al frío lo realizamos en el año 2015 eso fue en el último festival que hicimos lo hubiéramos podido seguir haciendo ese festival pero pues ese gueto se acabó en el 2016 afortunadamente porque pues ya eso hizo que pronto no se fueran o no desaparecieran los habitantes de calle los habitantes de calle después de la intervención del Bronx simplemente se fueron de ahí pero y se dispersaron por varios lugares del centro se dispersó ese sector pero entonces en este video no mostramos tampoco caras porque de pronto no queríamos exponernos de pronto a sacar a la persona que no debía salir en el video entonces ustedes verán unas tomas que son solo en los pies y esas cuestiones así porque era como por motivos de seguridad pero si me haces ese cuadro y lo colocas sería bien sí, sí vamos a verlo muy bien mi temperatura la mantengo bajo cero pienso con cabeza fría no me gana el sentimiento la vida nunca es fácil si lo fuera no es un reto el que todo lo quiere no es feliz no está contento y no es necesario el fútbol no es adversario en el mundo ya han vivido treinta y dos aniversarios mis amigos son contados los dos los tengo a la mano el micrófono el viñero el expreso como mi hermano las heladas y el sereno son elementos nocturnos el frío es el regalo de la muerte a los difuntos jugar a los congenados la piedad es un absurdo mi abuelito de la muerte por un tiempo fue una rusa el tercero de la calle protagonista y comedia mi logo de todo copas no quiero volver pandemia si me lleva con la bala se tienen las consecuencias del medio mientras si adentro solo le ofrez mi paternia que la vida es corta me produce escalofrío tengo muchos objetivos mi temor es no cumplirlos el cielo y el infierno son dos planos divididos si la piedra está pagada aquí todos son bienvenidos sesgo como hierba bajo el calor del sol agradecido con la vida y sintiéndome mejor mi sangre hierve y se mantiene caliente cuando subo a la tarima a ser uno con la gente es mi morio vivo soy el calor que brinda el bar ese que salgo la vida de este loco en la ciudad ya posado en la morada de esta alma desatada la normalidad que hace que mi historia sea musicalizada se subieron los grados en la ciudad de la incidencia donde la vida es dura y el hambre no da paciencia caliente recombro como cuando hago el amor en la unión de los seres que van buscando su calor y si se caracteriza por tener la calidez esa fluidez que logra música con sensatez el dolor de la batalla se lucha nunca se calla seriedad en los asuntos que los días quedan la talla al fuego me acostumbré cuando en el infierno caminé cuando con el ritmo empecé las duras pruebas superé extraño el calor de mi madre en toda su sabiduría fundadosa y comprensiva calidad su compañía claro por las sensaciones que producen mis canciones al calor de una fogata y sin nada de distracciones que no lo hancía un buen río a 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya para cerrar este conversatorio, así como Smith nos ha contado un poco su experiencia desde que estaba ahí en el Bronx y todo el cambio que ha habido, gracias al arte, saber tú, finalmente cuál ha sido tu experiencia, ¿no? Por toneladas de rimas se reparte esta medicina, conmociona, redalina, letras no se subestima, suenan todas las esquinas, mil letras siempre caminan por los baños. ¿Nos escuchas? ¿Estás con el micrófono apagado? Hola, ¿me escuchas? Entonces, sí, 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 te escuchamos. Entonces, que nos cuentes un poco, pues finalmente, sí, sí te escuchamos. Que nos cuentes cómo fue, cómo es tu experiencia, cuál es el balance final de tu experiencia como artista en Lima, cómo ha sido involucrarte con las personas en los lugares que quizás has intervenido. Tal vez la diferencia entre esta interacción que has tenido con la gente en Lima y en otras ciudades, ¿no? Como la experiencia que nos contaste, por ejemplo, de Trujillo. Una reflexión final. Sí, o sea, de hecho, mi interés siempre ha sido el poner como la asociación libre, ¿no? Del mensaje respecto a lo que hago. Pero, si bien he podido ver, resenciar y vivir otras formas de culturas, que no solo es la de mi barrio, la del centro de Lima, o la de Lima en realidad, sino tener una visión un poco más grande, que de hecho gracias al arte le he podido tener, al arte del graffiti, en un comienzo y también ahora gracias al mural, ¿no? Que si bien no me he limitado solo a las letras, pero siento que ha sido mi inicio a todo este mundo, que de hecho gracias al graffiti pude conocer bellas artes y otras expresiones ilimitadas, ¿no? Para crear, ha trascendido un poco a Lima, ¿no? Un poco como a la ciudad y a lo urbano y a lo que ya está dado por hecho, ¿no? Mi búsqueda o, digamos, lo que he encontrado a través de mis experiencias ha sido más bien la diversidad. La diversidad desde el enfoque creativo, ¿no? Y tratar de entregar una obra que contenga, ¿no? Esta riqueza humana de los quehaceres, ¿no? En muchas prácticas, ¿no? En estas fotografías, por ejemplo, estoy pintando una biblioteca, que es en Pucalpa, y fue muy amena porque llegaron los niños, no pensaba pintar con ellos, pero llegaron y fue como, oye, ¿no quieres pintar algo? Le di como un poco las herramientas y empezaron a hacer lo suyo, ¿no? O sea, de alguna forma también me he movido como tallerista, dando talleres a niños y adultos, y ha sido muy especial, ¿no? El encuentro con la selva, ya de más adulto, ha sido increíble, ¿no? Por el tema de tener un contacto directo con la naturaleza, ellos, y vivir de una forma mucho más calmada, ¿no? Mucho más tranquila que el ruido y la velocidad en que vive uno Lima, ¿no? Eso, al menos para mí, es muy valioso, ¿no? Este tema de contrastes, ¿no? Y no solo vivir en una forma de realidad, ¿no? Sino que hay muchas más, y esas las he encontrado también en Bogotá, ¿no? Y en otros países, donde todos tienen como, digamos, un lenguaje, ¿no? Sin embargo, el graffiti me ha acercado, no voy a decir a todos los grupos, pero porque cada grupo, digamos, que tiene, o cada colectivo, ¿no? De personas tienen, digamos, una mirada distinta en cómo ve el graffiti, ¿no? Desde el purismo, como lo contemporáneo, como el antiestilo, o como lo ilegal, o lo legal, gente que hace mural, ¿no? Y no sé, hasta incluso la música, ¿no? La música, o sea, no necesariamente el que hace graffiti escucha rap, ¿no? Acá en Lima, mucha gente escucha, este, robos, música pesada, o de todo, y no por eso, este, no puede coger un spray y ponerse a pintar lo que le salga, ¿no? Su voz, yo considero igual que esta voz, nace del anonimato, ¿no? Nace de un futuro poco predecible, o digamos, predecible en el sentido de no tener, más oportunidad que la del, que lo que ya se ve, ¿no? Como que ya hay modelos a seguir, ¿no? Y muchas de esas cosas son, este, permanecen, ¿no? Permanecen en el barrio, ¿no? Permanecen en el contexto donde uno nace, y pues también, no digo todos, pero sí, este, quieren, el sentido de pertenencia, ¿no? De sentir que uno pertenece a un lugar, y que, pues, está bien, ¿no? Quedarse, es como también lo que a veces reflexionaba, ¿no? El tema de respetar a un artista que puede repetir una misma bomba, una misma va, un mismo grafitio, un mismo estilo toda su vida, como alguien que siempre está en procesos de búsqueda, ¿no? De un poco salirse de lo acostumbrado, de buscar nuevas formas, y un poco, este, no sé, encontrarse siempre satisfecho con la creación, ¿no? De, algo que voy es encontrar y buscar nuevos caminos, ¿no? Para, pues, no sé, yo creo que se trata también de eso, ¿no? De sentirte bien con lo que haces en un sentido humano, ¿no? Que no necesariamente pienso que yo te dar solamente un género, ¿no? A qué dedicar. Y eso es lo que yo he aprendido, al menos estos años, con el arte, ¿no? O sea, que si bien yo escucho rap, la mayor parte de música que escucho es rap, puedo hacer cosas que no necesariamente reflejen eso, ¿no? En la siguiente, ahí hay esta imagen, esta imagen es muy, muy curiosa. Y eso también, con la selva, con la serpiente esta, ¿no? Este arte nace a partir de la siguiente imagen. Este gato, que yo llamo Deida, nace a partir de una historia que ellos me cuentan, ¿no? Sobre que siente que dentro de su cosmovisión hay este, digamos, este, guardianes, ¿no? Que transitan entre lo sutil, ¿no? En lo que uno no percibe, ¿no? Y yo automáticamente los asocié a gatos, porque de hecho me gustan mucho los gáticos. Y decidí pintarles una guardián en su casa. Esto se da en un pueblo de la selva. Y fue, este, muy chévere, ¿no? Poder también observar cómo ellos desarrollaban su forma de vivir, ¿no? Su narrativa de vida a partir de lo que le contaban sus ancestros, ¿no? Y no necesariamente, pucha, veían cómo yo veo, no sé, vivir en el centro de Lima, ¿no? Que puede ser levantarte, trabajar, hacer tus cosas, llegar cansado y encontrar un hueco para crear, ¿no? Más bien ellos como que ven con la vida más calmada, ¿no? Acá también, esto es en Cantagallo, en Lima, casi por el centro de Lima, donde me parece curiosa esta imagen, ¿no? Donde la niña está como, de una forma, protegiendo, ¿no? Lo que estoy haciendo, como una especie de seguridad. Y sale esta foto, ¿no? Esto también es como al frente de su barrio. Es una población que invadió, ¿no? Gente de la selva que vino a Lima e invadió este espacio para hacerse un futuro, ¿no? Frente a las adversidades que se daban en su pueblo. Y este de acá es un graffiti ilegal de un espacio abandonado en el centro de Lima, ¿no? Esto sí es como... Yo pienso que el graffiti tiene que ver más con el ego, ¿no? Con el tema del yoísmo y la autoafirmación, ¿no? El tema de decir, yo estoy acá y esto es lo que hago y este es mi estilo y este es mi mundo y tengo plena libertad para hacerlo, ¿no? Y en este sentido yo ya no compito, ¿no? Ya este tema de competir con otros artistas y por lo que están haciendo y no trasciende a un punto más de andar yo y mi camino, ¿no? Y pues lo que puedan apreciarlo, conversarlo, pues bien, ¿no? Y esto no quita que uno sea más o menos que otro. Y eso también es muy interesante, ¿no? O sea, de hecho, el valor y la idea y el concepto que uno tiene acerca de algo es igualmente... O sea, es igualmente valorado que el mío o del otro, ¿no? Creo que no hay ni uno menos ni uno más y que todo... Hay una validez, ¿no? Por lo tanto, esa libertad que me da el graffiti es increíble, ¿no? Porque esto no tiene nada que ver con el contexto, no tiene nada que ver con el espacio, no tiene nada que ver con el centro histórico, sino es pura expresión límite, ¿no? Yo veo estas cosas como autorretratos, incluso, ¿no? Como una especie de expresión genuina a través de las letras, ¿no? Las letras son una mera excusa para destruirlas, ¿no? Si bien al comienzo luchas para aprender a generar un propio estilo, llegas a un punto como a mí me pasa que empiezas a destruir eso, ¿no? Para volver a construir algo a partir de eso, ¿no? Incluso utilizando otras letras, como dándote un respiro, ¿sabes? Como renovándote. Y eso es lo que yo podría considerar como un propósito, ¿no? La renovación de vivir, ¿no? A través de nuevas experiencias, tanto con seres humanos como de aprender a ver con otros ojos la realidad y la vida, ¿no? Eso es lo que a menos a mí me estimula hoy en día para mi camino como artista, ¿no? Eso. Gracias, Roberto. Bueno, sin duda, todo lo que hemos hablado acá y lo que nos han contado ustedes, pues nos muestra cómo el arte y sobre todo, o sea, en particular este tipo de arte que conecta a las personas puede generar mucho, mucho cambio en la sociedad, en cómo piensa la gente, en cómo se comunica, ¿no? Bueno, entonces les agradezco muchísimo a los dos por su respuesta. Seguramente que podríamos tener más tiempo hablando de sus producciones, sus intervenciones, pero el tiempo se nos acabó. Muchas gracias nuevamente. Y bueno, recordar que este diálogo, esta conversación que hemos tenido va a quedar grabada en nuestra plataforma, en Colombia Vive Perú, donde todos pueden verla después. Antes de cerrar y antes de pasar a unas palabras finales de nuestro embajador, no quería dejar de leer una pregunta que hacen, que es sobre las gorras que mostró Smith, que quieren saber dónde las pueden conseguir acá en Bogotá. No te escuchamos porque estás sin el micrófono. Ahí está. Qué pena. Virtualmente tenemos una tienda que se llama Todocopas. No tenemos tienda física porque pues estamos en pandemia y pues ahora tener una tienda física de productos que tengan que ver con RAP, eso como no es de primera necesidad, cerrado. Pero entonces yo puedo realizar esa clase de trabajos, también lo hago en tenis, en camisetas, gorras, pantalones, y las llevamos a domicilio. Bueno, solo es cuestión de tienda Todocopas, ahí por el interno y ahí llegamos a su zona. Listo, gracias. Muy bien. Bueno, quisiera agradecer a John Smith y a Roberto por esta participación en este evento de la Semana de Perú. Estamos muy contentos de haber podido incorporar un tema como es el acto urbano y haber tenido a dos representantes que han conversado de manera cruzada, como es el título de este conversatorio, sobre el arte urbano y sus experiencias. Creo que ha sido particularmente interesante ver las imágenes que nos han podido mostrar, creo que eso ha sido muy ilustrativo para la gente y las personas que nos han acompañado, y también escuchar incluso el video de música que nos pasó Smith hace un momento. Así que, muchas gracias a ustedes dos por acompañarnos en la Semana del Perú. Muchas gracias, por supuesto, a Yolanda por la conducción, a la Alcaldía de Bogotá y a la Fundación Rigilberto Alzate Avendaño, que también nos ha apoyado en este evento. Así que, buenas noches y muchas gracias a todos. Buenas noches, gracias. Gracias.